Me encuentro exactamente de frente al Hospital Santa Rosa, donde los médicos de la Federación Médica Peruana se están concentrando en las afueras de este hospital. Ellos marcharán rumbo al Ministerio de Salud. Se acaban de sumar los médicos del Hospital del Niño. Ellos acabaron de hacer este ingreso hace instantes. Vemos a Godofeo Talavera, quien está alentando a los médicos en esta huelga. También están los médicos del Hospital Santa Rosa, los cuales declaran que el paro en este hospital es al 100%. Estamos en el cuarto día de lucha. Y cada vez los médicos en el hospital están más consolidados. Están cada vez más fuertes ante esta lucha. En el caso del área de emergencia o pacientes críticos, ¿cómo se les está atendiendo? Como es el acuerdo y el principio médico, todos los médicos están brindando atención en las áreas críticas, de emergencias, en las áreas de cuidados intensivos, en las áreas hospitalarias, y los pacientes que tienen cáncer que reciben quimioterapia. Esas atenciones se mantienen constantes. Nosotros vamos a movilizarnos hacia el Ministerio de Salud para ver si nos recibe la ministra. En vez de estar sacando decretos sin ningún fundamento, haciendo contrato con la solidaridad, declarando ilegal la huelga, se debe asentar a conversar para solucionar de una vez este problema que consideramos que es justo. Queremos sueldos dignos, aumento de presupuesto para el sector salud, para nombrar al 100% de contratados y dar mejor atención a nuestros pacientes. Están proponiéndose varios intermediadores para este conflicto. Ayer se habló de que, inclusive, estaban solicitando que intervenga Pedro Pablo Kuczynski o algo así. Sí. El día de hoy, nuestro presidente de la Federación y el presidente de las Asociaciones Nacionales de Médicos y del Ministerio de Salud se han reunido con Pedro Pablo Kuczynski, quien ha manifestado públicamente que el incremento de sueldos a los médicos es justo y sí se puede realizar, al igual que lo han hecho con los colegas de salud. Muchas gracias. Entonces, el motivo de la visita que van a hacer al Ministerio de Salud, concretamente, va a ser... Para ver si la Ministra de Salud nos recibe y de una vez solucionamos este problema que está afectando a los más pobres del país. Gracias. Gracias. Gracias.